Nosotros estamos pues muy felices de que cada vez que él viene, pues siempre viene a plantear cosas positivas en beneficio de todos los campechanos y hoy pues va a ser una de esas más. ¿Por qué? Porque hoy viene a presentar los programas, viene a entregar varios de ellos, viene a entregar o a hacer un protocolo de los programas federales y qué mejor que entregarlo en los lugares donde más se necesita, por ejemplo en el municipio de Jopechén, también en Champotón, en Campeche. Entonces en los próximos días va a estar aquí con nosotros lo que es el fin de semana, sábado y domingo, va a estar recorriendo parte de lo que es el Estado, ya está en redes en qué horario va a estar él presente, cuáles son los programas de adultos mayores, de jóvenes construyendo el futuro y pues tal vez nos diga otras cuestiones, pero ya tendremos que estar ahí para escucharlo y para poder también escuchar de él cuáles son los beneficios que trae, aparte de todo lo que ha dejado para Campeche, estos programas federales cómo van a ayudar para ir moviendo a la juventud, para ir moviendo también la economía que tanto se necesita aquí en nuestro Estado. A nosotros no, eso ya es una agenda que se crea con el gobierno tanto estatal como federal, están todavía armándola bien los detallitos, estamos definiendo exactamente, pero de que viene, viene el presidente, estará aquí el sábado, en domingo, va a estar tercera visita presidencial y en cada vez que ha venido ha dejado cosas positivas para el Estado de Campeche.